Música Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta San Juan 454 Local 3 a Warm Up Showroom Por eso estamos con Caro, ¿cómo estás Caro? Bien, la verdad que muy contenta y muy emocionada por estar acá hoy Porque bueno, estamos inaugurando nuestro showroom con el cual estamos trabajando hace varios meses con las chicas Y bueno, muy feliz de haber podido empezar hoy Exactamente, este es un proyecto de amigas y eso está bueno La verdad que sí, sobre todo porque es un lugar de encuentro, un espacio cálido donde nos podemos encontrar con las chicas Probarnos los que nos gusta y tener algo diferente, ¿no? Porque acá tenemos ropa de diseño exclusiva de María Suar, tenemos petrina Y también tenemos todos los calzados y las carteras de Sofía Orstein Exactamente, o sea que las chicas que están del otro lado vienen un día y tienen todo para elegir La verdad que sí, también tenemos collares, tenemos accesorios, así que de acá salen completas listas para la calle Contanos, ¿tienen algún Facebook para que las agreguen? Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en Warm Up Showroom en Facebook Y ahí pueden ver todas las novedades y todas las promesiones que tenemos todos los días y semanas Exactamente, bueno Caro, en serio, muchas gracias, te felicito por el proyecto Y bueno, éxitos para tus socias también Muchas gracias Hola, somos Sofía y Sole, estamos en Warm Up Showroom Los esperamos a todos en San Juan 454 Local 3 Gracias Nico y ha permitido estacionar por venir ¡Suscríbete al canal!